¡Suscríbete! Así es que bueno Vamos allá con ese tag Y bueno, es una serie de preguntas De futbolistas ya retirados ¿Vale? No vale escoger un futbolista Que esté en activo, aunque Hay alguno que me gustaría Cogerlo, como por ejemplo Xavi Hernández Pero bueno, pues que todavía Que todavía No se hayan retirado, no vale, ¿vale? O sea, y luego en mi caso Aunque, bueno, no es una norma que me haya Que haya puesto él, ¿no? No voy a repetir jugador ¿Vale? No voy a repetir jugador Por el mero hecho de que quizás Muchas de las preguntas Pues siempre sería el mismo Así es que bueno, en mi caso No voy a repetir ningún jugador Y bueno, ahí va la primera Peinado, hoy en día Hay peinados extravagantes, pero vamos Pero vamos, increíbles, increíbles Pero si hay un peinado Con el que yo me quedaría De cuando yo era más joven ¿Vale? Y veía De un jugador retirado Estamos hablando siempre, ¿vale? Es de Valderrama Bueno, Valderrama me llamaba un montonazo La atención Su pelo, ese rubio Rizahillo que tenía, ¿vale? Y bueno, pues me quedo con Con Valderrama Porque la verdad es que fue Fue un gusto Y un placer verle jugar En el Valladolid Y... Aquí en la Liga Española Y bueno, pues La verdad es que se hizo famoso Aquí en España se hizo famoso Porque le tocaron un poco los huevos, ¿no? Hablando mal y pronto Pero así fue, ¿no? El siguiente es estilo Y si hablamos de estilo Un estilo propio, ¿no? Un estilo con clase, ¿no? Hablando siempre futbolísticamente, ¿no? Ese era Ronaldinho Y no puede... Y es que no puede haber otro O sea, no lo entendería Vamos, que hubiera otro Ronaldinho tenía el estilo Que... Que... Yo creo que todo futbolista Soñaría con tener, ¿no? Te hacía elásticas Te hacía sombreros Te hacía... Te marcaba de chilena Te la paraba con el pecho Te la pasaba con la espalda Te hacía unos pases Espectaculares Y bueno Eh... Francamente Si hablamos de estilo... Ronaldinho Y si hablamos de alguien simpático, ¿vale? Hablamos de Kiko Narváez Porque... No sé Joaquín Pero está en activo Entonces Kiko Narváez Es otro de los que... Bueno, siempre muy simpático, ¿vale? Siempre con una sonrisa en la cara Siempre... Eh... Muy ameno Muy cercano siempre Y... La verdad es que Kiko Narváez Yo para mí... Eh... Sin duda, sin duda Eh... Simpatía Kiko Narváez Guerrero Bueno... Guerrero, luchador Con un montón de garra Peleón hasta el final A ganar siempre No puede ser otro Juanito Maravilla Es que... Vamos Juanito Maravilla Eh... Que murió en un accidente de tráfico Lamentablemente Era pura garra, ¿no? Y no le importaba el rival, ¿no? Cuando... Quizás en aquellos tiempos Eh... Dependía mucho de a quién le dieras una patada, ¿no? Bueno, pues... A Juanito Maravilla no le importaba Y todavía, bueno, pues... Eh... Muchos Sobre todo madridistas Eh... Habéis escuchado hablar de... Eh... De ese espíritu, ¿no? De Juanito Juanito Maravilla El más guerrero Deportividad Y si hablamos de deportividad Eh... Aunque no es un jugador Que lo tenga muy en cuenta Para otro... Para otro tipo de cosas Gary Lineker Vamos a decir que es el jugador más Eh... Deportivo Por no haber recibido Ni una sola tarjeta amarilla Eh... Ni roja, por supuesto En su carrera Y yo creo que Bueno Es toda una leyenda Gary Lineker Y... Y además Si añadimos ese dato, ¿no? Que no le han sacado Nunca una Ni siquiera una sola tarjeta amarilla Pues creo que Hay que reconocer Hay que reconocer Y... Y bueno Y vamos a decir que El futbolista más deportivo Para mí fue Gary Lineker Capacidad táctica Y bueno A falta de Xavi Hernández, ¿no? Que para mí, bueno Pues es un crack O... Yo qué sé O el mismo Xavi Prieto, ¿no? Que... Que joe Que tú lo ves ahí Que parece que tiene El balón pegado al pil Luego te mete Y hay unos pases filtrados Que son la leche Ehm... José María Vaquero José María Vaquero En su etapa Estuvo jugando en la Real Pero en su etapa En el Barcelona Pues deslumbró bastante más ¿No? Yo creo que José María Vaquero Es un jugador Que jugaba bastante de espaldas Y jugaba bastante Hacia atrás Mi padre se solía mosquear Por eso ¡Échala pa'lante! ¡Échala pa'lante! Pero la verdad es que Si no se puede pa'lante Pues hay que echarla pa'lante Y José María Vaquero Yo creo que Que tenía una capacidad táctica Como para nombrarlo Como para mencionarlo En este vídeo Decisiones Bueno, decisiones ¿No? ¿Qué decisión tomar? Yo creo que hay un jugador Sobre... Sobre todos los demás Que... Que marca la diferencia Y mucho Con sus... Más de 200 Casi 250 asistencias Que tiene Juan Román Riquelme Yo creo que Actualmente De jugadores retirados Es el... Yo creo que será El que más asistencias tenga Y yo creo que Esas son las decisiones Que hay que tomar ¿No? Además Le pegaba fenomenalmente bien A las faltas A los tiros libres Y bueno Hacía todo tipo de regates O gambetas ¿No? Como dicen allá Y... Juan Román Riquelme Vamos a quedarnos Con... Con él ¡Genialidad! Bueno Genialidad Es un término un poquito Porque claro Es que geniales Hay muchos jugadores ¿No? Pero si hablamos de genialidad Hablamos de René René y Guita Con ese escorpión Mira eso Eso no se le hubiera ocurrido A nadie Vamos Pegarle de esa forma Eh... Al balón Yo estaba viendo ese partido Era un partido amistoso Nos quedamos todos Como con la boca abierta ¿Pero qué ha hecho? ¿No? O sea Que... Pero qué What the fuck ¿Qué ha hecho? Hay que... No sé Solo se le ocurre a él eso ¿No? Y luego pues bueno Lo que hizo él fue Pararla de escorpión Luego posteriormente Ha habido goles de escorpión Quizás hubiera habido Antes de eso ¿Eh? Pero yo... Yo... Que sepa yo ¿Vale? Creo que es la primera vez Que vi eso Y es la primera vez Que oí hablar de eso Y yo creo que Él fue quien inventó El tiro de escorpión Por lo menos Quien lo hizo famoso Así es que bueno Si hablamos de genialidad Y Guita Era genial Remate de cabeza Bueno Remate de cabeza Ha habido grandes lanzadores Rematadores de cabeza ¿No? Como... Como puede ser Yo que sé Pues Martín Palermo Mismamente Sin ir más lejos O... O Mejo Codro Aquí en la Real ¿No? Eh... Pero vamos a decir Vamos a quedarnos Con un jugador chileno Y estamos hablando De Iván Zamorano Iván Zamorano Lo escojo porque Por ejemplo Crouch que mide 2-0-1 Si no recuerdo mal Eh... Así es más fácil Meter gol Sin embargo Iván Zamorano Tiene una cosa Que... Que... Que no tenían Esos jugadores Esos jugadores altos Altura Lógicamente ¿No? Y entonces pues Me quedo con él Precisamente porque Creo que es más complicado Ser un gran rematador De cabeza Sin ser alto 1-77 1-75 Algo así Medía El bueno de Iván Y bueno pues Por su etapa En el Real Madrid Ya digo Sin choa meter goles De cabeza Y era un rematador Nato ¿No? Y... Y pese a su Baja estatura ¿No? Para lo que viene siendo Un rematador de cabeza Así es que bueno Nos quedamos con el chileno Visión de juego Y si hay una persona Que me llamó Siempre 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 Atención Eh... Con su visión de juego Aparte de Iván de la Peña Que su carrera Fue un poquito Truncada y demás Fue Milinko Pantic Me parece que era Un visionario Del juego Me parece que era Un jugador Que lo veía Todo en el campo Me parece un jugador Que además De lanzar los tiros libres Especialmente bien Eh... Metía unos pases Asombrosos Y me quedo con Milinko Pantic Porque... Yo creo que marcó Una etapa ¿No? Sobre todo en el Atlético De Madrid Que... Que bueno Pues que llegó a ganar Liga y Copa Hizo un doblete El primer doblete Del Atlético de Madrid En toda su historia Y... Bueno pues en gran parte En grandísima parte Se lo... Se lo deben a este hombre ¿No? Eh... Milinko Pantic ¡Velocidad! ¡Buah! ¡Velocidad! Anda que no hay jugadores rápidos ¿Eh? Anda que no hay jugadores rápidos Pero yo me voy a quedar Con uno Que aparte de ser Un jugador rápido Era un goleador nato Es un jugador que Batió un montón de récords Eh... Tanto en el Barcelona Como en el Inter de Milán Cuando se fue Y es Samuel Eto Samuel Eto Este negro que te habla Pues eh... Marcó para mi Una época maravillosa O sea daba gusto Verle jugar ¿No? Allá en el Mallorca Eh... Cuando... Cuando estaba cedido Y... Y luego en el Fútbol Club Barcelona Que se la sacó De una manera increíble Y luego se fue a Italia Y siguió ganando O sea Yo para mi Ha sido... Ha sido uno de los mejores Delanteros del mundo Sin duda Samuel Eto Que muchas veces Eh... No se le tiene en cuenta Pero su velocidad Era increíble ¿Vale? Increíble Tenía unas cabalgadas Unas galopadas Que se... Que se pegaba el hombre Eh... Que bueno Que no tenía igual Samuel Eto Todo el más rápido Resistencia Bueno Este... Es complicado Esto de la resistencia Es que hay algunas preguntas Que se hacen difíciles De contestar La verdad Pero bueno Vamos a quedarnos Con Roberto Carlos Subía Bajaba Se iba para un lado Se iba para otro Se metía por aquí Se metía por allá Y el pavo No se cansaba Llegaba el minuto 90 Y... Y yo... No se Yo ese hombre Para mi era... Era... No era humano Eh... Los pepinazos Que soltaba Soltaba Y unos trallazos Los tiros libres Suyos Son muy famosos ¿No? Pero nos vamos a quedar Con Roberto Carlos Como jugador Eh... Con más resistencia Con más estamina ¿No? Eh... Porque... Yo creo que lo... Que se lo merece él ¿No? Por encima de todos los demás Desde mi punto de vista Hablando Claro siempre Fuerza Bueno Buah Es que es eso Jo Fuerza A ver a mí A mí hubo una... Un fichaje Del FC Barcelona Que me impresionó muchísimo Cuando lo vi Y es que Ya solamente O sea Tú lo veías Y ya solamente El verlo Eh... Decías Hostia Cuidado Me aparto Jeje Y era Davis ¿Vale? Con ese peinado Tan peculiar suyo Con esas gafas Eh... También deportivas Tan peculiares Y... Ojo macho Es que asustaba Solo verlo Y luego encima Es que era muy fuerte Y... Y pese a que no era Un... Una persona Un jugador muy alto Eh... Era un tío Que iba por todas Era un perro de presa ¿No? Y... Y... Jo Pues la verdad es que a mí Davis me impresionó muchísimo Solamente de verlo Eh... Diestra Bueno Vamos a hablar de De un jugador diestro Que... A mí me apasionaba muchísimo Y pese a que Su... Pronta retirada Vamos a decirlo así Al... A la MLS A la... A la Liga Americana Me llamó mucho la atención Me parece que estropeó Eh... Su carrera Futbolística Su carrera deportiva Por dedicarse Eh... Bueno Era un jugador Muy mediático ¿No? Y estamos hablando De ese jugador Que tenía un guante En el pie Y era David Beckham Metía unas asistencias Espectaculares Y tiradas faltas Como nadie Sin duda David Beckham Su pierna derecha Era de oro Y si hablamos de... De una zurda de oro Hablamos de Hugo Sánchez Porque Hugo Sánchez Fue... Eh... Cinco veces Pichichi En el Real Madrid Y bueno Yo creo que... Que... No creo que haya pasado Un jugador Como él Eh... Tan goleador Y tan constante Como... Como lo fue Hugo Sánchez ¿No? Primero Eh... Vino... Vino de México Y fichó por el Rayo Vallecano Eh... Después estuvo jugando En las filas del Atlético de Madrid Y finalmente Eh... Bueno En el Atlético de Madrid No acabo de destacar demasiado Porque lo ponían como extremo Y finalmente En el Real Madrid Cuando lo pusieron Como nueve puro Como delantero centro Bueno Pues ahí Sus volteretas Sus... Chilenas Y su pierna izquierda ¿No? Marcó... No sé cuántos goles Pero una burrada Tiene el récord ¿Vale? Ostenta el récord De goles al primer toque Y... Bueno Pues la mayoría de ellos Con su pierna izquierda Así es que bueno Eh... La pierna de oro Tiene que ser para... Para el amigo Hugo Rareza Y aquí Más que rareza Corazón ¿Vale? Porque aquí vamos a hablar De un hombre Que quizás Si es verdad Que no lo puedas encajar En ninguna de las De las cosas Que hemos dicho antes Porque no era el más esto O el más lo otro O el más... Desde luego El que más fuerza física tenía No era Y hablamos de Mágico González Y lo ponemos en raro O en rareza Porque siendo el mejor jugador De... Eh... Del mundo de fútbol Desde mi humilde opinión No quiso serlo ¿No? Y... Y bueno Y de hecho hay muchísima gente Que... Que no lo conoce Eh... En... En algún caso además Ya hicimos un tag Del futbolero Mencioné a... A... A este hombre A Mágico González Y en los comentarios Hubo un chico Hubo un chico Que me puso La mayoría De los jugadores Ni los conozco No tienes ni puta idea De fútbol Bueno Pues yo creo que El comentario Lo dejó en su sitio ¿No? O sea Él mismo Se dejó en su sitio Eh... Sin comentarios Bueno pues Mágico González Es uno de esos jugadores Que... No todo el mundo Lo conoce Por supuesto No todo el mundo Lo ha visto jugar ¿No? Es un jugador Ya retirado Hace bastante tiempo Pero el salvadoreño Tenía todo Tenía regate ¿Vale? La elástica Por ejemplo La culebrilla machetea El verba spin ¿Vale? Que es que ahora Tienen esos nombres De jugadores más actuales Pero es que todos esos Mágico González Ya los hacía ¿No? Eh... Bueno los goles Que metía él Eran de escándalo ¿Vale? Eran de escándalo Eh... Lucha Fuerza Como Juanito Eh... Iba bien por todos lados Lanzaba las faltas También muy bien Y... Bueno yo diría Que Mágico González Eh... Tiene muchísimas Anécdotas Habría para contar De Mágico González El Barcelona Quiso ficharlo Porque Eh... Maradona Que por aquel entonces Jugaba en el FC Barcelona Dijo que era el mejor jugador Del mundo O sea el propio Maradona Uno de los mejores jugadores Del mundo Eh... Dijo Que Mágico González Era el mejor jugador Del mundo Y que había que ficharlo Eh... La pretemporada La jugó con el Barcelona Pero bueno pues La conducta un poco Carnavalesca De Mágico González Hizo que A la directiva Del FC Barcelona No le hiciera mucha gracia Y entonces Pues eh... Se quedó en nada El fichaje De Mágico González Otra de las Eh... Cosas que me gustaba De él Era Bueno pues su... El amor Por el club Y por la ciudad Que bueno Donde estaba a gusto Y él lo que quería Era eso precisamente Estar a gusto El Paris Saint Germain Quiso fichar A Mágico González Y Mágico González Pregunto Allí hay Pescadito frito Pues entonces No voy Bueno finalmente Tuve una Corta etapa En el Valladolid Donde allí No deslumbró demasiado Pero bueno Eh... Yo te llevo aquí Mágico Yo te llevo aquí Libre directo Y pese a que Aquí está Roberto Carlos Está yo Un niño Pernambucano Está Del propio David Beckham Está... Bueno Es que hay una Una tira de jugadores Que marcan la diferencia Con los tiros libres Un viejo conocido Aquí en mi canal Rogerio Zeni Es el portero Que más goles ha metido En la historia del fútbol ¿Vale? Más de 100 Muchos más de 100 Eh... Es muy salvaje Lo suyo ¿Vale? Tenía una precisión Con los libres directos Espectacular Eh... Para... Para ser portero Además Más todavía ¿Vale? Así es que nos quedamos Con Rogerio Zeni Que lanzaba tanto Tiros libres Como penaltis ¿Vale? Y ya digo Marcó más de 100 126 No sé No quiero decir un dato Que luego me equivoco Y en los comentarios Me echáis ahí la pirulilla Regate Y si hablamos de regate Eh... Es que hay tantos ¿Verdad? Hay tantos jugadores Pero bueno Como hemos dicho Que no podemos repetir Vamos a hablar de De un jugador Que marcó una época ¿No? Con la naranja mecánica Con el FC Barcelona Con el Ajax de Amsterdam Y ahí no hablamos de otro Que de Johan Cruyff ¿No? Eh... Fallecido Bueno Recientemente O quizás no hace muchos años Eh... Descanse en paz Eh... Johan Cruyff Bueno Pues era Un espectáculo verle ¿No? Los regates que hacía Como corría por la banda Y bueno Espectacular Con un número atípico Además para ser Una estrella del fútbol mundial El número 11 ¿Vale? Así es que bueno Yo llevé En un equipo En el que En el que juego Yo llevé Muchísimos años El número 11 Y se hizo Se hizo mío La verdad Y luego cambié al 10 Pero Pero lo llevaba Lo llevaba con orgullo El 11 No me importa el 11 O sea Me gusta el número 11 Profesionalidad Bueno Pues si hablamos De un jugador profesional Como la copa de un pino Además de bueno Y de los mejores jugadores Del mundo Portero en este caso Arconada Luis Arconada Bueno pues Se pegó Toda su etapa Futbolística Que no fue poca En la real sociedad Ganando Dos ligas Y una copa Y bueno Pues Eh... Arconada ¿Qué os voy a contar? ¿No? Lo querían fichar Todos los equipos Y Arconada Se quiso quedar En la real sociedad Le dijeron De irse al Barcelona Y le preguntaban Además Los periodistas Le decían cosas como Y no prefieres Dejar la real sociedad Y irte a un equipo A un equipo Mejor Y él dijo Hemos ganado La liga Los mejores Somos nosotros Y es así Es así Es así de claro ¿No? Muchos jugadores Igual Abandonan El equipo Pero El equipo Que les ha visto Nacer Y no Y... Porque han destacado Mucho Y... No ven que en realidad Si tu sueño Desde pequeño Era jugar En este caso En la real sociedad Joder Pues cuando llegas A la real sociedad ¿Por qué te vas a ir Al Madrid O al Barcelona O al Manchester United? ¿No? Te quedas en tu equipo Y haces grande A tu equipo Y bueno Yo me parece Un profesional Como la copa De un pino Eh... Arconada Último Por último Es control Eh... Ahí no queda No queda de otra ¿Vale? Maradona Es que controlaba El bar en el tío Era un fiera Yo si lo he dicho Muchas veces Aparte de Mágico González Que ya lo he mencionado Antes De los más Famosos O conocidos Por el... Por el resto Del mundo Diego Armando Maradona Como futbolista Puntualizo ahí ¿Vale? Para mí Ha sido el mejor jugador De todos los tiempos Eh... Antes no tenían Ni siquiera El físico que tienen Ahora los jugadores Por lo tanto Me parece que era Hasta más complicado Eh... Ser... Eh... Ser El mejor jugador del mundo Siendo un barrilete ¿No? Barrilete cósmico ¿No? Porque era No era de este mundo Era de otro Hacía todo bien Y hacer A un equipo Pequeño Eh... Italiano Hacerlo grande Yo para mí Creo que Tiene muchísimo mérito ¿No? Luego su etapa Por el Barcelona Su etapa Por el Sevilla Bueno Sus grandes logros Más que nada Igual Con la selección Argentina ¿No? Y... 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 Y en Italia También Por supuesto Pero bueno Digo Armando Maradona Hacía bien Yo creo que Básicamente todo Tiraba los tiros libres Bien Regateaba bien Tenía velocidad Tenía Eh... Percepción táctica Mmm... Yo creo que dentro del campo Es... Un 10 en la espalda ¿No? En toda regla Pasárselo al 10 Que... Que él... Que él sabe lo que hay que hacer Con el balón Bueno chavales Pues nada más Hasta aquí Este tag Y... Y nada Hay que nominar a gente De rica Nominaba a cuatro Nominaba a... Voy a nominar a tres Y... Y ya es mucho yo creo eh Voy a nominar a... A... A streamo ¿Vale? Que... Bueno Pues compañero de... De... Desde hace mucho tiempo Nos conocemos desde mucho tiempo A Pumuscore Que me parece El youtuber de FIFA No sé Más campechano ¿No? Más cercano ¿No? Eh... Conmigo por ejemplo De 10 siempre Eh... Pumuscore Y... Y voy a nominar A un nuevo youtuber Que vais a ver dentro de poco Se llama Cefranchu ¿Vale? Y se va a abrir un canal nuevo En breve Así es que bueno Espero que uno de sus primeros vídeos Sea... Sea este tag Dejar aquí un like Suscribiros al canal de Derrick Suscribiros a mi canal Si aún no lo estáis Y... Lo dicho Seguirme en Twitter Y en Facebook Que es Remember 1977 Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Un saludito Aguraguraguragur